Como verán, esta noche volvimos a ganar el debate. Desde la vez pasada le he estado preguntando a la candidata de las mentiras sobre el tema de los Panama Papers y sigue sin contestar. Ahora ya le salió una casa robada y bueno, pues destruyó empleos en la ciudad, no resolvió el tema del agua, hoy la ciudad está más contaminada, se le cayó la línea 12 del metro, no se anima a investigar a los hijos del presidente y a Rocionale por la corrupción en las obras de infraestructura y pues lo más grave, le está dando agua envenenada a los habitantes de la ciudad por no haber potabilizado los pozos. Sus cifras alegres de crecimiento, de empleo, de seguridad, que no hay extorsión, yo quiero que le pregunten a los productores de Michoacán, del Estado de México, de Veracruz, cómo la extorsión ha sido parte de la economía y por eso los productos cada vez se encarecen más. Entonces, pues no hay duda, todos nos dan como ganadores del debate. Los delincuentes ya tienen partido y Morena se ha convertido en un narco partido y es la candidata de este narco partido. Creo que hoy los mexicanos lo que quieren ver es que hay dos proyectos, el proyecto del combustóleo y el proyecto de las energías limpias. Está el proyecto de que sigan los abrazos a los delincuentes, que se siga protegiendo a aquellos que estorcionan, que cobran piso, o nosotros que queremos que haya una economía basada en la prosperidad, pero también en la seguridad pública. Les voy a subir un informe que acaba de salir en Estados Unidos de cómo Sudamérica está aprovechando mejor el new shorting que nosotros. Presumen 35 mil millones de dólares en inversión. Una sola planta de semiconductores se acaba de ir a Arizona por 40 mil millones de dólares. Es 45 mil millones, ya me corrigió aquí mi experto en economía. 45 mil millones, una sola planta de semiconductores. ¡Excelente! ¡Abracate! 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 ¡Estamos muy emocionados! ¡Estamos muy emocionados! ¡Estamos muy emocionados! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!